Bueno, mirad qué pasada de apartamento con cocina americana en la guía insomnio en lo mejor de lo mejor, con dos terrazas, producto exclusivo, producto de 195.000 euros, tenemos ahí el molinón, exclusivo, es puro lujo. Si tú tienes una propiedad grande, y aparte no te preocupes porque si tú tienes un piso grande de tres, cuatro habitaciones aquí en Gijón y quieres pasarte a este pequeño, nosotros te cogemos el piso grande, eh, Guzmán, cogemos el piso grande, te damos este y te damos dinero a cambio, sin ningún problema, fíjate, fíjate que... Bueno, está ahí encima de salto también, no se escucha nada. Hostia, no se escucha nada, eh. Viste, se acaba de pasar, eh. ¿Auto a la puerta? ¿Auto a la puerta? Bueno, aquí a autobús y vas andando. Vamos a ver, es impresionante. 195.000, te lo damos totalmente reformado. Es el grupo. Sobe a nueva, libre del edificio, todo lo que tú quieres, llámanos. Bueno, llámale a él, el teléfono es... 665-88-7870. Perfecto.